Bienvenidos de nuevo a la siguiente clase de esta clase en la cual estamos insertando datos, actualizando datos y eliminando datos. Vamos a establecer los elementos de la clase 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 de la clase. Gracias. 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 Y pues, ahora vamos a ir con el botón eliminar. El botón eliminar tiene una función y es que cuando ya tengamos seleccionado el dato y nosotros querramos modificarlo, ese dato, perdón, queramos eliminarlo, ese dato debe desaparecer. Y ese dato debe desaparecer. De nuestro listado, porque nosotros vamos a actualizar esa información. Ok. Vamos entonces al procedimiento de eliminación. Verificaríamos nuevamente que lo mismo que hicimos con el dato. Perdón. Y verificaríamos si está lo mismo que hicimos con lo demás, ¿verdad? Si este campo está vacío, que es el principal que les mencioné, si el campo código está vacío, no podemos nosotros realizar ninguna acción. ¿Por qué? Porque mediante ese campo de código, nosotros vamos a poder realizar la eliminación. En caso contrario, no se puede realizar la eliminación. Entonces, vamos a programar allí en ese campo. Vamos a verificar nuevamente el código. y vamos a realizar esta acción. Realizaríamos la verificación igual. El string punto is null or 20, ¿qué cosa es lo que vamos a verificar? Bueno, pues, vamos a verificar el código que ya habíamos comprobado. Este código, si es nulo, entonces, no realizamos ninguna acción. Y verificaríamos. Si esto está, si falta el código, no podemos nosotros realizar la eliminación. Porque precisamente ese es el principal. Aquí no tengo código. Y si le doy clic en eliminar, no va a realizar la acción. Pero como no estoy indicando nada, pues, tampoco me va a realizar la eliminación. Bueno, yo aquí tendría que decir, tendría que mostrar un mensaje, que el código está vacío. Debe haber un código. Mensaje y punto y coma. Quiere decir que si yo elimino y no hay un código seleccionado, no se puede eliminar porque se va a eliminar el campo que tenga ese código. Entonces, no se puede eliminar este caso. Cuando yo ya tengo esto y le doy clic en eliminar, entonces, tengo que asignarle el código a lo que es el, la, la variable. Así que cuando yo cargo, eso está aquí en, en donde agrego parámetros. En donde agrego parámetros. Yo digo que código es igual a este código, pero código no tiene ningún dato. ¿Sí? Si mi consulta es de lead, entonces, eh, tengo que hacer que, este código, que es, es la variable, perdón, que, que generamos hasta acá arriba. Ahora voy a regresar por acá. Generamos una variable code, esta de aquí, que es precisamente la que va a recibir los datos. Voy a regresar hacia donde estoy. Y voy a decir que ese código va a ser igual a lo que tiene txt, código en su descripción, que es text. ¿Sí? Lo que tenga escrito va a ser igual a eso. Lo mismo sucede con el update, porque si no, no nos funciona. ¿Sí? ¿Sí? Cuando ya enviamos ese parámetro, ahora lo que vamos a hacer es, precisamente, realizar esta acción. Si no, entonces, realizamos esta acción. Voy a copiar lo mismo que tengo en la opción de, de insertar, lo mismo que tengo en el botón modificar, que es esto de acá. También se quiere lo copiar desde modificar. Y si no, entonces, si los campos tienen datos, se realiza la eliminación. Pero entonces, tengo que verificar, tengo que hacer otro if, en el cual voy a verificar, si el DataGridView, en sus, en sus filas, realizando un conteo, si esto es igual a cero, mandamos un mensaje que dice, no se, que diga, no se puede eliminar. Y listo. Si eso está aquí, no se puede eliminar. Haríamos uso de un else if, y luego de un else. ¿Por qué? Porque verificamos esto. Si el DataGridView no tiene datos, no se puede eliminar. También, si el, el código está vacío, no se puede eliminar. Si hay datos, y además, el código no está vacío, podemos proceder a la eliminación. Y entonces, acá en el, mensaje, este es un poquito más corto. De hecho, lo que tenemos que hacer aquí, es un, delete, from, nombre de la tabla, productos. Eliminamos de la tabla productos, ¿qué cosa? El campo que tenga, el código que nosotros necesitamos. Así que, no podemos, mejor dicho, no vamos a eliminar, nada, si no es, eh, que tenemos un, un dato. Y vuelvo a repetir, si, si hay un dato, pues entonces, procedemos a eliminar. Simple y sencillamente. Pero, eh, vamos a, vamos a realizar una comparación. Entonces, diríamos, eh, delete from productos, eh, donde, código, es igual a, el parámetro, vamos a, mandar este código, al parámetro, código, ¿sí? Y aquí estamos indicando, una eliminación, ¿sí? Perfecto. Aquí ya eliminaría. Vamos a guardar los cambios, y vamos a verificar si eliminar. Tomaría el último dato, aquí ya hay código, si no hubiera un código, y yo le doy clic a eliminar, me va a decir, debe haber un código, ¿dónde? Aquí, a ver, entonces, lo selecciono. Cuando ya hay un código, y yo le doy clic en eliminar, me tiene que eliminar esto de acá. Porque cuando yo hago este evento, ya tiene que haber un código. Entonces, el código tiene que estar desde el momento en que yo lo selecciono. Voy a cambiar esto de acá, y lo voy a asignar, eh, perdón, porque si no, no voy a poder trabajar. Desde el momento en que yo selecciono, tengo que asignar el código. Acá. Acá estoy asignando el código, y a la variable, eh, code, le voy a asignar lo que tiene este código, la propiedad text. Bien. Vamos a revisar de nuevo. Si no hay un código, y le doy clic en eliminar, pues no. No hay un código. Pero si le doy acá, y le doy clic en eliminar, tiene que eliminarme, y vea, desde acá ya me borró, el código 16. Bueno. Voy a quitar, como yo, eh, aquí estoy asignando el código, pues entonces ya no es necesario que yo lo asigné, acá en donde está el procedimiento de parámetros, entonces aquí ya no es necesario que yo agregue estos dos campos que había puesto con anterioridad, porque de hecho lo estoy haciendo cuando selecciono. No hay ningún problema. Lo que tengo, lo que debo de hacer entonces es que cuando elimino, porque aquí ya está, asigno desde el momento en que selecciono. Bien. Pero aquí hay un pequeño problema. Y es lo siguiente. ¿Qué pasa si la persona se equivocó, se confundió, y no quería realmente eliminar, sino que pasó rozando por ahí, digamos, el botón por equivocación? Los programas no debían, no debieran y no deben de realizar eliminaciones sin antes preguntarle a una persona si está segura que quiere eliminar esos registros. Y entonces para eso necesitamos crear una variable en la cual podamos nosotros verificar si efectivamente la persona está segura que quiere eliminar. Así que dentro de este else que ya revisé todo esto, tengo que asignar una variable. Y voy a crear esta variable que va a ser de tipo string y que se va a llamar no sé que yo respuesta, rest. Y de una vez le voy a asignar el valor. Acá. Rest igual a y voy a hacer uso de un control que no he utilizado por el momento pero que me va a servir mucho. Que es un Input Box. Un Input Box es una una ventana emergente que aparece y me permite introducir datos precisamente a hacia un proyecto que esté trabajando. para eso necesito lo siguiente. Vamos a agregar una referencia y vamos a agregar una referencia de Visual Basic para que pueda aparecer porque de hecho si no 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 me aparece la la opción esta. C Sharp no tiene esa opción del Input Box pero Visual Basic si la tiene y como estoy en Visual Studio puedo hacer el uso de todos los controles incluidos los de Visual Basic. Me voy hacia acá clic secundario voy a agregar una referencia o me voy a hacer referencias clic secundario sobre referencia y agrego una referencia ustedes deciden donde lo pueden hacer voy a agregar una referencia y voy a buscar Microsoft Visual Basic voy a esperar un momento que cargue y aquí en ensamblados voy a utilizar Microsoft Visual Basic la versión 10.0000 eso lo tienen todos los Visual Studio le voy a clic en aceptar y como desde acá voy a voy a de una vez a enviar el Input Box voy a escribir la siguiente instrucción voy a poner Microsoft punto Visual Basic punto Interaction Microsoft punto Visual Basic punto Interaction punto Input Box esto es solamente por la sencilla razón de que necesito que me aparezca una ventana en la cual el usuario diga quiere eliminar esto sí o no esto es si quiero trabajar un Input Box bueno y necesito que me agregue la palabra sí o la palabra no colocaría el mensaje desea eliminar este dato coma luego de eso seguiría el título mensaje y luego colocaría los botones que serían sí o no que serían la posición Y y la posición X bueno vamos a dejar acá lo podríamos colocar así esto sería para poder utilizar un Input Box dirían desea eliminar este dato sí o no y la persona escribiría acá esa sería una forma para poder utilizar esto voy a voy a probarlo todavía no lo he configurado este voy a detener la ejecución de esto y tendría que colocar todo esto dentro de un IF IF respuesta igual así acuérdense que usted haría esto si la respuesta es igual así entonces toda esta información bueno si la respuesta es igual así eliminamos si la respuesta es no no hace nada verifiquemos me voy hacia acá hacia Iniciar y al iniciarlo pues entonces voy a seleccionar este de acá que es el código 14 si le doy clic en eliminar me mostraría un mensaje esto es un Input Box dice quiere eliminar este este dato sí o no si la respuesta es cualquier otra diferente a sí no me hace nada pero si la respuesta es sí elimina los datos ok vuelvo a repetir siempre se debe de trabajar con esto bueno esto es un Input Box en el cual la persona puede escribir sí o no pero tiene un inconveniente también y es que la persona puede escribir sí todo con mayúscula yo estoy evaluando sí con inicial mayúscula inicial minúscula entonces ¿qué podría hacer? voy a comentar esto recordando ok sería acá utilizaría una variable que sería res también que sería de tipo perdón 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 Gracias. Selección. Me olvido a decir los nombres cuando estoy programando en algunas opciones y pues suele suceder que cuando tenemos muchos lenguajes de programación en la cabeza se nos cruzan algunos. Gracias. 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 Y colocamos. Seguro que desea eliminar este registro. Lo colocamos. Es una pregunta. Entonces le ponemos acá. Colocaríamos el texto mensaje que es el título que va a aparecer en la parte de arriba. Colocaríamos los botones sí y no. Entonces eso aparece como message box icons, perdón, message box buttons. Punto. Y ponemos ok cancel porque son cualquiera de estos. Y pues ponemos un icono de message box icons que sea el de preguntas. Esto me mostraría una ventana en la cual obtendríamos los datos precisamente de desde un message box utilizando un tipo de datos dialog results. Y diríamos que si respuesta es igual a dialog result. Punto. Ok. Entonces elimine. Si no, quiere decir que le dio clic al botón cancelar. Esta es una forma diferente de poder preguntar si está seguro que desea eliminar. Si no está seguro que desea eliminar, pues entonces obviamente el dato no se va a eliminar. Venimos hacia acá. Y voy a introducir un dato para poderlo trabajar. Bueno. Va a ser el código 20. Va a ser de descripción unos doritos. Pues digamos que valen 5 quetzales, que tenemos 24 en existencia y que la fecha de caducidad es el día de hoy. Hoy estamos 27 del 05 del 2020. Guardamos el dato. Me dice datos insertados. Aparece acá. Lo voy a modificar y le voy a bajar el precio a 3.5. Y tendría más acá. Bueno. Si yo lo quiero eliminar. Quiero eliminar estos doritos. Lo que necesito es precisamente darle clic al botón eliminar y me va a preguntar. Seguro que desea eliminar este registro. Vea que esto ya no tiene espacio para que yo escriba, sino que solo me da dos botones. El botón aceptar y el botón cancelar. Si lo voy a cancelar, no hace nada. Pero, si yo le doy clic en eliminar y le doy clic en aceptar, el registro se elimina. Esas son las dos formas que tengo. Modificar y eliminar. Bien. Por último, y ya para finalizar este ejercicio, tenemos la opción de buscar. En la opción de búsqueda, debe permitirnos realizar una búsqueda a través del código. Solo tendría que escribir el código y tendría que seleccionarme el dato desde acá. Así que como eso es lo que me falta, pues entonces vamos a proceder a realizar una búsqueda. Es el último botón que tengo. Le vamos a dar un doble clic al botón buscar y este es el que vamos a validar que no esté vacío. Este de acá se llama TXT buscar. Entonces vamos a verificar. Si TXT buscar y voy a realizar una comprobación de datos. Vamos a un if y verifico si TXT buscar.txt. Entonces, se recuerda que, perdón, hemos utilizado el string.isNerdventing y tomamos este dato. Si esto está vacío, entonces necesitamos realizar algunas acciones para poder trabajar con él. ¿Qué necesitamos hacer? Pues, si este está vacío, debemos mandar un mensaje que diga que tiene que colocar un dato. Así que voy a hacer un uso de un message box show y voy a hacer nada más lo vacío. Le voy a agregar un dato, voy a poner el foco en TXT buscar y listo. Caso contrario, quiere decir que no está vacío, entonces se va a realizar la búsqueda de la siguiente forma. Vamos a verificar y vamos a cargar los datos haciendo una búsqueda de este archivo. Gracias a todos los datos, cuando llegue al final de unas potentially las clases en el otro. Voy a tomar los mismos datos que tengo en la búsqueda de acá. Realizando lo siguiente. Cargar datos. Y voy a hacer uso del Keyboard Textbox para poder realizar la búsqueda dependiendo de lo que se escriba allí. Mi procedimiento cargar datos, que es este de acá, tiene la posibilidad de buscar este STR de acá. Agregando un texto para poder realizar la búsqueda. Entonces, en cargar datos, voy a colocar lo siguiente. Tengo que irse acá. Tengo que irse. Tengo que irse a la búsqueda. Tendría que utilizar un like. Creo que lo vamos a dejar pendiente para la siguiente clase. Ya solo tengo seis minutos. Y pues, vamos a finalizar porque ya son las tres y media. Tengo otro grupo con el que tengo que trabajar. Gracias por la atención, chicos. Voy a procurar subir este video el día de hoy para que quienes están atrasados puedan irse poniendo al día. Vuelvo a repetir. Ya en el canal están subidos los elementos de los videos. Así que solamente necesita que usted entrara al canal y poder ver los videos para seguir este... Ya no nos volvemos a conectar. ¿Perdón? Ya no nos volvemos a conectar. No, ahorita ya finalizamos la clase, Carlos. Gracias. Trabajamos en esto, por favor. En la medida de lo posible, practíquelo y hágalo con otros ejercicios para que usted ya pueda tener los conocimientos de cómo estamos trabajando acá. Muy bien. Gracias por la atención prestada, chicos. Y pues, nos veremos en una próxima clase. Feliz tarde.